Me esperé para ti Con la fe que existías para mí Bajaste del cielo a mi encuentro Al verte entendí que eras tú Llegaste en el tiempo perfecto Llenando mi vida de luz Te prometo amor eterno Cumplir tus sueños, llevarte al cielo Te prometo llevar y en el alma abordar Nuestro amor hasta la eternidad Te prometo amor eterno Cumplir tus sueños, llevarte al cielo Te prometo cuidar tu mirada de paz Que se abraza la mía al final Amor Estaré de ti hasta el fin Te amaré cada día por vivir Bajaste del cielo a mi encuentro Al verte entendí que eras tú Llegaste en el tiempo perfecto Llenando mi vida de luz Te prometo amor eterno Cumplir tus sueños, cumplir tus sueños Cumplir tus sueños, llevarte al cielo Te prometo llevar y en el alma abordar Nuestro amor hasta la eternidad Te prometo amor eterno Cumplir tus sueños, llevarte al cielo Cumplir tus sueños, llevarte al cielo Te prometo cuidar tu mirada de paz Que se abraza la mía al final Amor 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 Amor